¿Dedicado a Thalía? ¿No le hiciste ninguno? Yo le hice un tema dedicado a Thalía ¿Verdad maestro que hicimos? Sí señor, le hicimos uno ¡Abre las palmas! Thalía es muy suave al platicar Muy sensual al caminar Melodiosa al cantar ¿Cómo no me va a gustar? Es un sex y su mirar Mucho ritmo al bailar Su sonrisa angélica ¿Cómo no me va a gustar? ¡Ay qué hermosa fantasía! Hasta en sueños la veía Todo en ella me atraía Cada vez que veía a Thalía ¡Bravo! Sí dije, ¿cómo no le voy a ver? Yo le voy a tirar su pelita, ¿eh?